Alicante afronta la recuperación económica con los presupuestos más sociales y expansivos de su historia. Así han presentado el proyecto de presupuestos municipales para este 2022 el alcalde de Alicante, Luis Barcala, la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez y la concejala de Hacienda, Lidia López. Reformar edificios y calles de la ciudad, fomentar el empleo, incrementar el presupuesto en el ámbito social, mejorar la imagen de la ciudad de Alicante y también impulsar las grandes contratas. Son solo algunos de los ámbitos a los que van destinadas las partidas presupuestarias del Ayuntamiento de Alicante para este año 2022. Las inversiones incrementan un 112% hasta los 37 millones de euros y se recurrirá a préstamos bancarios para seguir modernizando los barrios de la ciudad. De los 274,2 millones del año pasado, del 2021, pasamos con un incremento del 14,45% a 313 millones de euros. Prácticamente 40 millones más. Si el año pasado, en el año 2021, afrontábamos unos presupuestos pandémicos, los presupuestos de la pandemia, recordarán que en 2020 la pandemia nos sorprendió a todos, en 2020 hubo que modificar los presupuestos precisamente para adaptarnos a esa circunstancia sobrevenida de la pandemia. Los del 2021 se diseñaron ya para luchar contra la crisis sanitaria, social y económica. Las partidas de servicios y promoción social crecen un 51,4% hasta los 30,7 millones, más otros 14 millones de inclusión social y 2,4 en empleo para no dejar a nadie atrás por la COVID. Estas cuentas afianzan el compromiso adquirido por este equipo de gobierno con los alicantinos. Ellos son nuestro principal objetivo, nuestra principal obsesión, puesto que todas nuestras políticas están centradas en ellos. El equipo de gobierno mantendrá por cuarto año consecutivo la rebaja del IBI en un 5% y aplica nuevas bonificaciones en energías renovables y familias numerosas. O desplazando esos equipos de atención comunitaria en materia de formación y orientación laboral a los barrios y partidas rurales. También en el apartado de participación ciudadana se incrementa un 134% hasta alcanzar el 1,8 millones de euros. Luis Barcala y Mari Carmen Sánchez han presentado unas cuentas para 2022 que crecen en un 14,45% y que afianzan a la ciudad de Alicante como el municipio con mayor libertad económica de España.